Como parte de las acciones para que sus sedes cumplan con criterios de sustentabilidad, accesibilidad, calidad y uso de nuevas tecnologías, un equipo de investigación de la Universidad Autónoma de Baja California Sur creó un dispositivo tecnológico para medida y forma automática el consumo de agua en el campus. Así lo dio a conocer Miguel Ángel Espíritu Jiménez, docente del Departamento Académico de Sistemas Computacionales y responsable de este proyecto, que viene a sumarse a otras iniciativas que se están aplicando en la búsqueda de conformar un campus inteligente. El dispositivo pretende contabilizar la entrada principal del recurso hídrico y a través de un sensor medir la cantidad y el consumo que se tiene en cada área de la universidad. Toda la información que se obtendrá en tiempo real irá a una base de datos universitaria para conocer el comportamiento al interior, detectar alguna jugada o puntos de desperdicio y con ello llevar a cabo una gestión y manejo del vital líquido aunado a campañas de concientización mediante el uso de datos verificados.